Este es el 3CB-71575, estamos hablando de una Journey, modelo 2012, color negro. Esta me da recuperada de robo. No presenta daños. Excelentes condiciones. Tienes de aluminio con 3 cuartos a media vida en llante. Son faltantes. Sin daños. Cuartos a la acera. Igual no presenta daños. Sin faltantes. Excelentes condiciones. Doble fila de asientos. Un daño en tapa visera. Solamente le falta el gato. Solamente le falta el gato. Kilometraje. 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 Está funcionando, nivel de líquido de transmisión, con buen nivel, buen nivel de aceite.